En primera página, nuestro primer invitado al día de hoy es Juan Carlos Vidal, concejal por el Partido Primera Justicia del municipio Sucre. Como saben, ahí desde hace ya una semana hace una denuncia establecida por José Vicente Rangel Ávalos, denunciante de la Contraloría a el exalcalde, en este caso, y también autoridad, como saben, desde dos oportunidades ya, Carlos Ocariz, de este municipio por su presunta, según ha dicho en el oficio que entregó, realización de actos irregulares en el ejercicio de su última gestión del año 2014 al año 2017. De eso vamos a hablar un poco también y de otras cosas que sean de interés para ustedes, aprovechando que es uno de los municipios más importantes de la ciudad capital. Si ustedes quieren escribir a nuestro invitado al día de hoy, arroba primera página en Twitter y con gusto va a leer a sus comentarios y preguntas. Les pido, como siempre, en el marco de respeto. Juan Carlos, buenos días para ti. Muchas gracias, Ere. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Por favor, un placer tenerte acá con nosotros. Vamos a comenzar precisamente por esta denuncia, porque se ha dicho incluso que Carlos Ocariz en su momento no contestó, que suele hacerlo vía Twitter, a las denuncias que estaba haciendo José Vicente Rangel Ábalos. Entre otras cosas, José Vicente Rangel Ábalos decía que había permitido el deterioro del hospital Pérez de León del cuerpo policial, que contaba, según ha dicho él, con dos patrullas y cinco motos, pese a que el inventario registraba 149 y 216 respectivamente, además de un tema con armas desaparecidas. ¿Qué puede contestar a eso? Bueno, en principio, el alcalde del día que se formula la denuncia ante la Contraloría, Ocariz bien lo dijo en su cuenta Twitter, estaba atravesando por una situación familiar delicada, estaban operando a su señor padre, nada más y nada menos que una operación de corazón abierto. Sin embargo, a las horas se pronunció, nosotros como concejales del municipio Sucre, concejales de la unidad, rechazamos esas acusaciones, nos parecen temerarias, nos parece parte de un show político que intenta desviar la atención y sencillamente nos suscribimos a lo que ya explicó Ocariz en su Twitter. Derek, 200 auditorías se le hicieron a la gestión de Ocariz de parte de la Contraloría Municipal e incluso en algún momento de parte de la Contraloría General de la República, 200. No es cosa fácil. Sucre fue probablemente el único municipio a nivel nacional donde por una medida que, como llamamos en derecho, una medida innominada, el Tribunal Supremo de Justicia estuvo supervisando la recolección de basura durante dos años. De manera que estamos probablemente ante una de las gestiones más auditadas en la historia municipal de Venezuela. Por eso rechazamos esta medida. Nos parece, como te decía, temeraria, nos parece irresponsable. En todo caso, nosotros apelamos a la institucionalidad de la Contraloría General de la República. No tenemos problema que se investigue, lo que se haya que investigar. La gestión de Ocariz en Sucre fueron ocho años de progreso popular. Fueron ocho años de construcción de canchas deportivas, de grama artificial, del gimnasio más importante que tiene Venezuela, de rehabilitación de las autopistas populares en nuestros sectores más humildes. Fue una gestión con creatividad, a pesar de que sí ha habido una institución que ha sido atacada durante estos 20 años, ha sido el municipio, y podemos hablar de eso más adelante. Nosotros en Sucre llevamos de la mano el liderazgo de Carlos Ocariz una gestión que fue reconocida nacional e internacionalmente. De manera que, frente a eso, no tenemos ningún temor que se revise lo que haya que revisarse y estamos seguros de que, al final, si la respuesta es jurídica, es legal, es profesional, no hay absolutamente nada que temer. Para que la gente tenga un poco más de detalles sobre esta acción, ¿hace cuánto aproximadamente José Vicente Rangel Ábalos introdujo esta acción contra el Ori General de la República? Esto se produjo, hizo ayer, una semana, ¿no? Una semana, está reciente prácticamente. Es reciente, hay unos laxos, hay unos días que deben transcurrir. Nosotros, pues, esperamos del órgano de control fiscal sus mejores oficios en la revisión imparcial de lo que haya que revisar. Ahí está la orden, las actas de entrega, todo lo que se hizo. Y, por supuesto, todo ese gran equipo de la Alcaldía de Sucre, que acompañamos Oscar Ix, en una de las gestiones que fue reconocida como la cuarta mejora a nivel mundial, estamos, pues, seguros del trabajo que se hizo en Sucre, que es muy recordado y es muy añorado en estos días, cuando vemos la situación escandalosa y desastrosa que está ocurriendo con los servicios públicos, no solo en el municipio, no solo en la Gran Caracas, sino a nivel nacional. ¿Cómo están haciendo para trabajar actualmente con la máxima autoridad, que justamente pertenece al oficialismo, ustedes al Partido Primero Justicia? ¿Cómo llevan de la mano ese trabajo para beneficio de los habitantes del municipio, que al final son los que salen afectados o beneficiados? Así es. Es un tema que no deja de ser polémico, ¿no? A nosotros nos escriben mucho en las redes sociales, a veces, pues, estos vecinos también, que los hay, los guerreros del teclado, que quisieran que mantuviéramos una relación más de confrontación, más de... Mire, yo fui concejal junto a los compañeros de la Unidad Democrática, nosotros somos los concejales más votados del país. Nosotros llegamos a la concejalía con casi 100.000 votos, con 98.000 y tantos votos. Nosotros no fuimos concejales para incendiar la alcaldía ni para obstaculizar el desarrollo de una gestión municipal. A nosotros nos ha tocado, durante este tiempo, tener una relación institucional con el alcalde Rangel. No votamos por él, no queríamos que fuera el alcalde de Sucre. A nosotros nos hubiera gustado alguien que hubiera continuado las políticas públicas que adelantó Carlos en su momento, pero lamentablemente, por circunstancias que pudieran analizarse o no, el 10 de diciembre salió electo Rangel Ávalo y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar con él. Y te cuento algo, hoy es martes, después del programa tenemos sesión de Cámara Municipal. Nosotros a esta fecha, 26 de junio, le hemos aprobado a Rangel 58 créditos adicionales. Eso es el equivalente al 25% del presupuesto anual del municipio. Hoy vamos a discutir, vamos a analizar, el análisis del crédito adicional número 59, 60, 61 y 62. Alguien pudiera decirnos que esté en este momento en casa habitante del municipio de Sucre. Bueno, y si ustedes son concejales de la unidad, ¿por qué van a aprobarle créditos adicionales a Rangel? Bueno, la policía municipal tiene que cobrar y se le debe un bono de transporte de hace un par de meses al menos, en un país donde el dinero se devalúa todos los días con el paso de las horas. Entonces no le pagamos a la policía municipal. Los funcionarios de Polizucre no tienen derecho a recibir su bono de transporte. Nosotros en la calle le hacemos oposición a Rangel, no queríamos que ganara, trabajamos porque el municipio tuviera un rumbo distinto, hacíamos las cosas de manera muy distinta a como las hacía Rangel, pero una vez que es el alcalde, estamos obligados a colaborar institucionalmente en las materias que son de beneficio para la comunidad. A cumplir con el deber ser como se podría decir en ese sentido. Si le quieren escribir a nuestro invitado, como saben, Juan Carlos Vidal, en este caso concejal del municipio de Sucre, por el partido Primera Justicia, lo pueden hacer a través de arroba primera página de Twitter para leer a sus preguntas o comentarios. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes ahorita del municipio que deben ser atendidas? El municipio de Sucre está dere como el país. Está en una situación caótica y me parece que para ser objetivo también es injusto que se lo achaquemos exclusivamente al alcalde. El problema del municipio de Sucre es el problema de Libertadores, el problema de Dabajuro en el estado Falcón, es el problema de Guasdualito en Apure, de Maracaibo en el Zulia, de cualquier municipio. Y es que lamentablemente el gobierno nacional no sirve. Hay que cambiar al gobierno nacional, hay que cambiar al presidente de la República. Nosotros abogamos por que ese cambio siempre se produzca en base a unas normas democráticas y constitucionales. El municipio de Sucre tiene una crisis de transporte terrible. Ayer veíamos en las redes sociales un trabajo interesante que hizo el concejal Andrés Choleter, que es el presidente del Consejo Municipal. Él se trasladó desde Parque del Este hasta la Redoma de Petare, por la avenida Francisco de Miranda y el canal derecho de la avenida Francisco de Miranda era un río de gente. Personas que de repente comieron una sola vez, personas que de repente salieron de su casa con una arepa sin proteína y les tocó después de una jornada de trabajo para ganar cuatro lochas, salir del trabajo a las cinco o seis de la tarde y caminar diez cuadras de Parque del Este o de los dos caminos hasta la Redoma de Petare. Ojo, para después llegar a su casa, caminar con el niño cargado, con el morral, con los libros y después llegar a su casa y no tener agua para poder saciar. De manera que la situación en el municipio es complicada con el tema del transporte público, la gente camina por las calles. Nos reportaban unos vecinos ahora de la avenida Rómulo Gallego, la gente caminando a esta hora, siete de la mañana, pero lo mismo pasa en cualquier comunidad del país. De manera que el problema del municipio pasa por el cambio del gobierno central. Yo esta mañana antes de venir para acá traje de mi biblioteca este libro, es el libro rojo, este es un libro del profesor José Agustí Catalá, hoy desaparecido. Un libro interesante porque entre otros temas, la gente se preguntará para qué Vidal llevó el libro rojo a primera página. Este es un libro que entre otros temas habla del tema municipal. El gobierno no cree en los municipios. Ya no creía el presidente Chávez, ahora menos. De manera que convocan a unas elecciones de alcalde el año pasado y ahora anuncian unas elecciones en diciembre de este año para terminar de destruir el municipio. Ellos creen en una organización de gobierno distinta, confusa, difusa, llamada La Comuna, que tiene que ver, entre otras cosas, la posibilidad de anarquizar las localidades para que no surja un líder que en el futuro pueda ser una alternativa, para que no surja un buen alcalde que en el futuro pueda ser un buen gobernador y que ese buen gobernador pueda ser en el futuro un potencial candidato presidencial. Ellos entonces plantean la destrucción de los municipios bajo la figura de la comuna, de manera que cualquier esfuerzo por recuperar cualquier servicio público, inclusive de competencia municipal, pasa por el cambio del presidente de la República. Importante este tema que vamos a seguir desarrollando al regreso. Me gustaría hacerle a nuestro invitado al día de hoy algunas preguntas sobre justamente ese punto del que está hablando y también vamos a leer sus mismas preguntas o comentarios a través de arroba primera página en Twitter. Ya han llegado algunos y se los vamos a hacer al regreso a nuestro invitado al día de hoy. Como saben, Juan Carlos Vidal, concejal de PJ por el municipio Sucre. Ya venimos con más Nuestra Parte. ¡Gracias!